Recibí un reproche De mi madre en una carta de entrega inmediata Sus regaños me están partiendo el alma Con vergüenza contesto sus palabras Más no quiero jurarle madrecita Pues respeto sus nobles sentimientos Y aunque lejos me encuentre de su vista Le prometo respetar sus consejos Yo se lo voy a demostrar Que a casa un día yo he de regresar Y que no me des separar Del amor que me diera mi ser Y a tu lado, querida madrecita Viviré porque tú estás muy solita Más no quiero jurarle madrecita Pues respeto sus nobles sentimientos Y aunque lejos me encuentre de su vista Le prometo respetar sus consejos Yo se lo voy a demostrar Que a casa un día yo he de regresar Y que no me des separar Del amor que me diera mi ser Y a tu lado, querida madrecita Viviré porque tú estás muy solita Y que no me des separar Gracias.